Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí una vez más, estudiando la palabra. Así es que pongámonos en pie, en casa, unámonos todos y vamos a orar para que el Señor haga su maravillosa voluntad en este día y todos seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Te damos gracias, Padre, por haber adquirido una deuda contigo mismo. El placer de darte a conocer, Señor, a tu creación, a la criatura. Gracias, Señor, porque por tu voluntad todas las cosas existen y fueron creadas. Señor, gracias por venir a nosotros por medio de Jesucristo y revelártenos, Señor Dios Santo, como el perdonador de pecados, de iniquidades, de transgresiones, como el piadoso, el misericordioso. Señor, gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por nuestra salvación y gracias por el camino por el que nos llevas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por las aguas de tu nombre, las aguas de regeneración. Gracias por toda la limpieza que has provisto para nosotros. Siendo imperfectos, siendo aún pecadores, te damos gracias por toda la limpieza que encontramos, Señor, en tus atrios. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a orar, a estudiar tu palabra, a practicar tu palabra, a someternos a tu palabra. Ahora, gracias por todo el camino por el que nos has traído y por el lugar en el que nos tienes. Te damos gracias por este día, por el privilegio que nos das de venir a tu mesa, sentarnos y encontrar, Señor Dios, el pan de la palabra. Que nos sirves con tanto amor, tanta abundancia. Oramos, Padre Santo, que en este día tu voluntad sea hecha. Oramos que nos bendigas con la porción de verdad que cada uno de nosotros necesitamos. Haz que esta cobre vida en nuestros corazones. Haznos tener una experiencia con tu palabra y a través de esta fortalécenos, establecenos, Señor, afírmanos y ayúdanos a seguir adelante. Bendito Dios, bendice pues tu palabra en nuestros corazones. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, toca nuestro entendimiento y haz tu maravillosa voluntad el día de hoy, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a sentarnos, vamos a estudiar. Estamos estudiando al Señor Jesucristo. Y ahorita les estoy explicando cómo el Señor se da a conocer a nosotros. Y acuérdense, Dios el Padre desde la eternidad, antes de crear todas las cosas, eligió darse a conocer a través de Dios el Hijo. Así es que al Padre le llamamos el Jehová no engendrado y al Hijo le llamamos el Jehová engendrado. El Padre y el Hijo uno son, pero el Padre engendró a su Hijo. Y a través de manifestar a su Hijo, él entonces creó todas las cosas. Y desde entonces el Hijo o el lado engendrado de Dios ha mediado entre la creación, la criatura y el Padre, el creador de todas las cosas. Entonces, si Dios se ha dado a conocer a los hombres, si Dios ha hecho cosas maravillosas, especialmente en la antigüedad, pues en medio de su pueblo o a favor de su pueblo, Israel. Lo que Dios ha hecho, todo lo ha hecho a través del Hijo de Dios. Porque esa es la manera como Dios el Padre puede tener contacto o comunión con la creación. De acuerdo, esos son principios que ya están bien, bien establecidos. La diferencia es que en la antigüedad, la naturaleza, el nombre del Hijo de Dios no había sido revelado a los antiguos. Y el Hijo de Dios, ¿qué les digo? El lado no engendrado de Dios, el lado divino, el lado divino engendrado de Dios o el verbo, el Cristo, no había sido unido a un hombre perfecto que se llama Jesús. Para poder manifestarse a los hombres de la manera como ocurrió en los días de Jesucristo y de ahí para acá. Amén. Así es que, pero eso no quiere decir que no estaba en operación el Hijo de Dios desde el principio. De hecho, uno de los profetas dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? Amén. Y en el Proverbios 8 dice, Jehová me poseía ya de antiguo, antes de sus obras, en el principio de sus caminos, dicen otras versiones. Así es que él es el principio de sus caminos. Entonces, Dios, a través de su Hijo, el verbo, empezó a trabajar con la nación de Israel y vimos, pues, ya estudiamos cómo Dios se da a conocer a través de estos doce nombres, ¿verdad? Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados y juez justo. Y vimos cómo el Señor primero viene a darse a conocer en esas once primeras capacidades, digamos, y cuando, pues, ve que no reaccionamos de ese lado de la balanza, pues, Dios nos lleva al otro lado de la balanza y permite, pues, que cosechemos el fruto de nuestras malas elecciones. Ese es el juez justo. Ahora, podemos conocer al juez justo del lado de la misericordia. De hecho, esa ha sido nuestra historia, ¿verdad? Desde el día que Jesús llegó a nuestro corazón. Pero igualmente, si la criatura no responde del lado de la misericordia, pues, eso no va a atar a Dios de manos y a evitar que él siga teniendo el deleite de darse a conocer. Pues, se va a dar a conocer del lado de la ira. De todos modos, se está dándose a conocer. Amén. De alguna manera se va a dar a conocer. Así es que empezamos a analizar la historia del pueblo de Israel, porque eso, eso nos va dando buenas bases para entender por qué Dios trata con nosotros como lo hace y por qué va a tratar con el mundo entero como lo va a hacer y pronto. Así es que Dios empezó a, bueno, Dios se manifestó a Abraham, confirmó su pacto con Isaac, con Jacob y finalmente encontramos a las doce tribus allá en Egipto. Y entonces Dios manda, ellos claman a Dios, Dios manda a Moisés y por mano de Moisés y últimamente de Moisés de Aarón y de Miriam, la hermana de ellos o María. Dios los saca de Egipto y pues los pone en esta jornada que los lleva a la tierra de Canaán. Vimos la semana pasada con la ayuda del profeta Ezequiel que desde que estaban en Egipto y desde que Dios los sacó de Egipto y ya la ira de Dios se había encendido en contra de ellos. Y qué lecciones las que saca uno de eso, ¿verdad? Porque obviamente hay razones muy, muy profundas de por qué terminaron como terminaron, habiéndoseles Dios manifestado como se les manifestó. Pero el hecho es que Dios insistió en darse a conocer del lado de la misericordia porque Dios no solo se estaba dando a conocer al pueblo de Israel, se estaba dando a conocer a las demás naciones de la tierra. Ahora, ¿se acuerdan? Lo mencionamos la semana pasada, cuando cruzaron el Jordán y estaban por tomar Jericó, llegaron los espías con Rajab y Rajab les dijo, todo mi pueblo conoce las cosas que el Dios de ustedes ha venido haciendo con ustedes por 40 años. Amén. Así es que Dios estaba dando, o sea, Dios se dio a conocer a los egipcios como juez justo del lado de la ira porque ya les había dado suficiente testimonio y evidencia de su naturaleza, de su amor y ellos no quisieron. Luego Dios se dio a conocer al pueblo de Israel del lado de la misericordia y de paso las noticias corrieron y el resto de las naciones supieron que Israel tenía un Dios muy diferente a los dioses entre comillas que adoraban las demás naciones. Entró la nación de Israel a la tierra de Canaán y allí porque nunca lidiaron con estos amores extraños que había en sus corazones desde el principio. Porque nunca se quisieron convertir, o sea, Dios se quedó siempre como una cosa externa a ellos, ajena a ellos. Ok, qué bonito tener una religión, pero el corazón no me lo toques, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano terminaron degenerándose al grado que Dios dijo, pues de plano, no me quisieron conocer del lado de la misericordia, pues vamos a darnos a conocer del lado de la ira. Y Dios vino y manifestó su ira cuando, bueno, primero mandó a los asirios a dispersar a las diez tribus del reino del norte, que son las que se corrompieron antes. Y 140 años después mandó a los asirios a los caldeos a dispersar a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín y a destruirles el santuario y a destruirles la ciudad y a llevárselos cautivos a Babilonia. Ahora, el mensaje de los profetas, quiero que lo analicemos, vamos a hacer solo Isaías el día de hoy, la semana pasada hicimos algo de Ezequiel, hoy hagamos Isaías. Pero, pero miren cómo, cómo opera Dios, porque Dios se dio a conocer a ellos en Egipto por medio de sus grandes milagros y hechos maravillosos que él hizo. Dios se dio a conocer a ellos o siguió buscando darse a conocer a ellos en Canaán, mandándoles a los profetas y diciéndoles yo soy misericordioso y perdonador, arrepiéntanse, conviértanse. Si no se convierte en el camino que llevan, los va a llevar a cosechar la ira de Dios, conviértanse. Entonces Dios sigue dándose a conocer a su pueblo del lado de la misericordia. Pues no se quisieron convertir, cosecharon lo que, lo que se les dijo que iba a pasar. Así es que Dios siguió dándose a conocer a ellos. Bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa, cómo respondieron y partamos de allí y luego sigo comentando porque luego vamos a ver qué pasó cuando Dios les mandó a Jesús en persona hace dos mil años. Vámonos entonces al libro de Isaías. Y vamos a ver cómo Dios procuró darse a conocer a su pueblo. Y van a ver nuevamente cómo lo primero que Dios hace es manifestar su lado misericordioso. Isaías capítulo 42, verso del 1 al 7. Isaías 42, del 1 al 7. Entonces, si quieren, hagamos una balancita y pongamos de un lado misericordia. Y del otro lado pongamos ira. Y una vez les dije, cuando hablamos de la ira de Dios tenemos que ubicarnos. Porque nosotros a la ira, creemos que la ira de Dios es lo mismo que vemos en operación en los seres humanos y no puede ser, pero por ningún lado. La ira humana, la Biblia dice que en la ira no opera la justicia de Dios, la ira de los hombres. Perdón, luego, la ira de los hombres está llena de orgullo, de celos, de envidias. Es una ira sin sabiduría, sin amor. Lo ven, es una cosa corrupta. Perdón. Pero la ira de Dios no puede divorciarse en ningún momento de su naturaleza, de su carácter. Él es amoroso y justo. Él es santo. Él es bondadoso. Él es piadoso. Así es que es muy diferente hablar de la ira de Dios que hablar de la ira de los seres humanos en términos generales. No tiene nada que ver en cuanto a naturaleza una cosa con la otra. ¿Lo ven? Eso es muy importante. Ok. Isaías 42, del 1 al 7. Y aquí Dios está anunciando, miren, miren el contexto pues. Israel entró a Canaán, terminó corrompiéndose aún más. Estas son palabras de los profetas acá. Aún más que las naciones vecinas. Dios terminó llamándoles Sodoma. ¿Sí? A los israelitas. Eso les da una idea de qué estaban haciendo. Y luego Dios les dijo, si no se convierten, van a ver mi ira en operación. Me voy a dar a conocer a ustedes del lado de la ira. Pero Dios les mandó día y noche, profeta tras profeta. A decirles, conviértanse, conviértanse. Ahora, también los profetas vieron el hecho de que ellos no se iban a convertir y que la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Por ejemplo, Jeremías, ya con Jeremías, ya los caldeos se habían hecho un par de incursiones, ya se habían llevado grupos cautivos. No habían destruido Jerusalén todavía cuando Jeremías profetizó. Y Jeremías estaba profetizando y dijo, miren, ya no hay para dónde. Donde Dios va a destruir esta ciudad. Y por supuesto que todos los demás profetas falsos se le vinieron encima. Y los príncipes de Israel, porque pues a quién le gusta oír esas cosas, ¿verdad? Amén. Pero Jeremías les dijo, miren, Dios va a destruir esta ciudad. Pero ahí no termina el mensaje de los profetas. Vienen y viene Dios y en medio de todo eso anuncia la venida de Jesucristo, su hijo. A través de quien la gente va a encontrar perdón de pecados. Entonces, ahí tienen ustedes a Dios dando a conocer su misericordia. La gente endureciéndose. Entonces, Dios da a conocer su ira. Pero cuando anuncia su ira, dicen, pero miren lo que voy a proveer. Miren lo que voy a proveer. Y les anuncia la venida del Señor Jesucristo. Isaías es alguien en quien esto pasa muchísimo, muchísimo. Y en medio de todas estas profecías de lo que les va a pasar, porque no se van a convertir, viene y dice, por ejemplo, Isaías 42, del 1 al 7. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así es que aquí el Señor está anunciando la manifestación de Jesucristo que vendrá en el futuro después que fue dada esta profecía. Pero dicen, miren, yo los voy a castigar, porque ustedes no se habrán querido convertir. Pero luego yo voy a proveer de un camino, voy a darles una puerta para que puedan ser salvos si quieren. ¿Verdad? Entonces, ahí va Dios haciendo mover sus balanzas, de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Se acuerdan? La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un momento en donde Dios no estaría haciéndole honor a su propio nombre, si no manifiesta sus justos juicios del lado de la ira. ¿Lo ven? La gente no tendría un conocimiento completo de Dios, si no ven a Dios también permitiendo que el hombre coseche el fruto de sus malas elecciones. No sería completo nuestro conocimiento de Dios. ¿Sí? Terminaríamos creyendo como muchos que Dios es Santa Claus o algo así. ¿Verdad? Ajá, y que solo da regalos, no importa cómo nos portemos. Y Dios está buscando darse a conocer. Pero con su ira viene también la revelación de su misericordia por medio del Señor Jesucristo. Bueno, Isaías 42, del 19 al 21. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y hemos comentado que estos atributos de Jesús significa que Él no ven y oye, Él no juzga de acuerdo a lo que ven y oye en sus oídos. Él, en buen chapín, Él se hace el loco porque busca manifestar su misericordia, su amor y su perdón a pesar de lo que estemos haciendo, si tan solo nos convertimos. Amén. Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Porque el verbo se hizo carne y es así como Dios magnificó y engrandeció su palabra. ¿Verdad? Dándole un cuerpo físico. Bueno, vámonos a Isaías 50, verso 4. Entonces, entre toda la profecía de Isaías, miren, arrepiéntanse, conviértanse, si no, va a pasar esto. Bueno, pasó. En medio de todo eso viene Dios y dice, sí, pero hay un camino, hay una salida. Y empieza a dar a conocer a Jesucristo y la manera como Dios vino a darse a conocer a Israel después de que Israel se alejó de Dios. Ustedes saben que Israel regresó de Babilonia después de estar 70 años cautivos allí. Regresaron a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo y no necesariamente se convirtieron a Dios. Siguieron con sus rituales religiosos. Por supuesto, esos nunca los hicieron a un lado. Y creo que es aquí en Isaías donde lo dice o a lo mejor lo leímos la semana pasada. Por ahí una cita en donde Dios les dice, y ustedes dicen, yo soy más santo que tú. Como seguían haciendo sus actividades religiosas, ¿verdad? Se creían muy santos. Pero ellos no se convirtieron a Dios, ellos no se volvieron a Dios. Hubo un periodo allí de silencio como por 400 años. En ese lapso fue que vinieron los griegos, vino Antíoco, Epífanes, conquistaron una vez más la ciudad. Él empezó a, tomó posesión del templo y empezó a sacrificar cerdos y a hacer toda clase de cosas. Daniel profetizó acerca de esto. Pero ellos no se convirtieron a Dios. Cuando vino Jesús, unos años después, ellos no lo reconocieron. Al contrario, dijeron, esto no nos gusta y lo mataron, ¿verdad? Así es que, pero Dios no deja al hombre sin la oportunidad, pues. En Egipto se dio a conocer a través de sus grandes milagros al pueblo de Israel. En Canaán se dio a conocer a través del mensaje de los profetas. No se convirtieron. Luego, en días de Jesús, se dio a conocer a través de la persona de Jesús. Ahora, ¿ven cómo va siendo cada vez más explícito y abierto Dios en darse a conocer a su pueblo? Ya después de darles a Jesús, ¿qué más le queda? Pues. Entonces, vamos a ver ahí qué pasó. Pero bueno, Isaías 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas, a los que me saban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y a través de todas estas profecías, Dios está dándoles a conocer el hecho que Él se va a dar a conocer a través de su siervo humilde. Su propio hijo. Bueno, Isaías 52, verso 13. Si quieren, regresemos en el 52, por ejemplo, al verso 4. Isaías 52, 4. Porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Está hablando, pues, de cómo, este, a causa de sus malas elecciones. Aquí está hablando de las diez tribus del norte. Los asirios los tomaron cautivos y dice mi nombre es blasfemado todo el día a causa de los israelitas y a través de los israelitas. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y entonces es cuando les anuncia a Jesús, dice, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Ven lo que estoy tratando de decirles. Dios fue misericordioso con ellos, no se quisieron convertir, entonces manifestó su ira. Mandó a los asirios 140 años antes, con las diez tribus del norte, mandó a los caldeos 140 años después, con las tribus del sur. Pero en medio de todo eso dice, pero yo tengo un salvador, yo tengo buenas nuevas para ustedes, yo tengo salvación para ustedes. Entonces, su ira no dura para siempre. Y en medio, pues, de estar anunciando su ira, está anunciando la venida del salvador. Para llevárselos del lado de la misericordia otra vez. Entonces, Isaías 52, verso 13. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desiemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, con estas escrituras fue que la primera iglesia convirtió a los judíos que habían visto morir a Jesús en la cruz. ¿Cómo se llama? Y los ayudaron a ver que Jesús es el Salvador. Ok, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Qué claro es esto. En cuanto a dar a conocer a Jesucristo. Quien vendría pues detrás. Isaías 61 verso 1. Y Dios está anunciando su ira y diciendo. Yo tengo que castigarlos. No hay para dónde. No se quisieron convertir. Pero al mismo tiempo está anunciando su misericordia. Y está diciendo. Pero yo tengo a un Mesías Redentor preparado para ustedes. Amén. Y es así como Dios pues se da a conocer. Isaías 61 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos. Apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando Jesús se agarró en los rollos del libro de Isaías en la sinagoga. Allá en el evangelio de Lucas. Y empezó a leer. ¿Se acuerdan que leyó esta porción? Y se quedó en a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí. Porque el ministerio de Jesús. El hombre. Fue venir a dar a conocer el lado de la misericordia de Dios. Pero se vuelve a repetir la historia. No quisieron aceptarlo. No quisieron ver. No se quisieron convertir. Entonces. Aquí en Isaías. Sigue lo que sigue. Y eso ya no lo leyó Jesús. Porque su ministerio fue darse a conocer de este lado al pueblo de Israel. Bueno. Pues no quisieron. Entonces adivinen qué. Él se va a dar a conocer. Entonces se dio a conocer del lado de la ira. Entonces dice. Otra vez. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí sigue lo otro. El día de venganza del Dios nuestro. Y él lo hizo cuando mandó a los ejércitos romanos a destruir Jerusalén. Y a destruir el templo en el año 70. Amén. Pero miren qué cosa. Porque es solo una frase. Y después sigue. Y dice. A consolar a todos los enlutados. Ven. Por un momento dura su ira. Se los llevó del lado de la misericordia. Al lado de la ira. Y ahora qué va a hacer. Ok. Pero sigo dándome a conocer a ustedes. Por mis once nombres de misericordia. De perdón. De amor. De gracia. Dice. El día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion. Se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Y eso va a ocurrir pues cuando el Señor termine de trabajar con los seres humanos. Y establezca su reino aquí en la tierra. ¿Verdad? Y restaure a Israel como nación. A su plena gloria. Bueno. Isaías 65. Verso 1. Ah, aquí está lo que les estaba diciendo. Miren. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Esos son los gentiles. Los no judíos. Dice. Dije a gente que no invocaba mi nombre. M aquí. M aquí. Amén. O sea, alguien va a conocer a Dios. Y si unos no quieren, pues los otros sí van a querer. ¿Verdad? Y Dios dijo, mi pueblo no me quiso conocer. No se quisieron convertir. Pues me voy a volcar con gente que no me está ni buscando. Amén. Y dijo, M aquí. M aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Ese es Israel. El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira. Sacrificando en huertos, quemando inciensos sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Eso a mí me dice que estaban practicando brujería y ocultismo. Y no es la única referencia, pues hay muchas. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí. Porque yo soy más santo que tú. Eso le dijo Israel a Dios. En otras palabras le dijeron, ¿cuál es tu problema? ¿Qué no ves que seguimos sacrificando animales y celebrando nuestras fiestas y haciendo nuestras piruetas religiosas? Imagínense ustedes. Y hay mucha gente así dentro del pueblo cristiano. Ah, ya fui a la iglesia, ya puedo hacer lo que yo quiero el resto de la semana. Pues es el mismo principio. Estos son humo en mi furor, fuego, que arde todo el día. Tremendo, ¿verdad? Y dice, aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová. Y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes. Y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. En otras palabras, los voy a derramar mi ira y voy a manifestar mi justicia en la exacta misma proporción que la ofensa cometida. Amén. Así es que ahí tienen, pues, Dios buscando darse a conocer primero que todo a la nación de Israel, del lado de la misericordia. No respondieron, del lado de la ira, ¿verdad? Siempre dándoles testimonio a través de grandes milagros, a través de los profetas y finalmente a través de la persona del Señor Jesucristo. Así es que vienen los días en los que Dios manifiesta a su Hijo aquí en la tierra y Jesús vino a dar testimonio de la misericordia de Dios a la nación de Israel. Y qué más testimonio que muriendo él por ellos y por el resto de la humanidad como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces nos vamos a los días de Jesús. Y miren, Mateo 10, verso 1. Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Perdón. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde mandó a sus discípulos con el testimonio de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios? Primero a su pueblo, a los suyos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. En otras palabras, den a conocer mi nombre, den a conocer ese lado de mi nombre también, el lado poderoso de mi nombre. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así es que los mandó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todas las ovejas estaban bien perdidas en tiempos de Jesús, pero los mandó con testimonio. Miren, estoy buscando darme a conocer a ustedes del lado de la misericordia. Y lo hizo a través de Jesús y a través de los primeros discípulos que tuvo el Señor Jesucristo. Ahora vámonos a Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8, verso 31. ¿Con qué se encontró Jesús? Ya lo sabemos. ¿Con qué se topó? Aquí lo vamos a ver. Pero su palabra simplemente no halló cabida en muchos de los de su pueblo. En otros sí, pero no en todos. Mucho menos en las élites religiosas, ¿verdad? Juan 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Es supongo que nunca fueron esclavos de los egipcios y supongo que nunca fueron esclavos de los caldeos y supongo que nunca fueron esclavos de los asirios. Ya se les había olvidado su historia, ¿verdad? Y ahora resulta que encima de todo descubren que son esclavos del diablo y de las pasiones de su propia carne. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Las señales que hizo Moisés nunca hallaron cabida en el corazón de los israelitas. Tres días después no había agua para beber y ¡ay! Dios nos odia, nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Bueno, ¿y qué no puede darles de comer ahí? Pues lo ven. Luego, este, mi palabra no haya cabida en vosotros. Dios los amonestó mandándoles, les mandó a los cuatro profetas mayores, a los doce profetas menores. Y en el ínterin, ¿a quién sabe qué cantidad de más profetas? Les mandó a los profetas y no halló cabida en sus corazones la palabra de Dios. Bueno, ahora está Jesús en persona, el hijo de Dios en persona, hablando con ellos. Y su palabra no haya cabida en ellos. Podemos seguir leyendo acá el, todo el resto del capítulo, pero por ejemplo, en, digamos, en Juan capítulo 8. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Así es que su palabra, miren, ni Moisés, ni los profetas, ni Jesús en persona, ni los discípulos del Señor Jesucristo. Ni siquiera los, después de resucitado Jesús, los primeros apóstoles. Y no digo, siempre hay excepciones, hubo gente, la primera iglesia estaba conformada por judíos, pero en términos generales, la nación entera no quiso, no quiso saber. Este es el testimonio con el que Jesús vino a ellos. Y vámonos a Lucas 13, 31. Y acuérdense que de paso estoy dando la introducción a la introducción del libro de Apocalipsis. Entonces ahorita van a terminar de ver toda la conexión. Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, id y decida a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. A todos los demás que están registrados en la Biblia los mataron en Jerusalén. Verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. En otras palabras, este es su último tiro. No quisieron, van a ver lo que pasó. Y desde los días de Jesús para acá ha habido un silencio espiritual rotundo y absoluto para con la casa de Israel. Ahora, el Señor no ha terminado de trabajar con ellos por amor a los primeros padres y al pacto que hizo por ellos, lo sabemos. Amén. Pero el trabajo que ha hecho Dios en toda esta época desde la cruz para acá es enfática y básicamente con las naciones gentiles. La gente que no estaba buscándolo, ¿verdad? Amén. No quiere decir que no está convirtiendo judíos. Y hay muchas historias maravillosas de cómo él se le ha aparecido personalmente a algunos. Y se les revela como el Mesías. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a uno de ellos. Y es maravilloso oír esos testimonios. Pero quiero decir en términos enfáticos. Él dejó de trabajar con la nación de Israel como nación, ¿verdad? Y está trabajando con los pueblos gentiles. Y qué bueno. Pero adivinen qué. Dos mil años de testimonio. Y miren el giro y el revés que está dando el mundo. Se supone que el conocimiento de Jesucristo debiera ir en aumento, en aumento, en aumento. Y más gente cristiana y más gente caminando de una manera moralmente recta. Y más gente afectando e influenciando positivamente su mundo y su entorno. Y la gente convirtiéndose. Y hay un montón de posturas que afirman que eso es lo que está pasando. Y que eso va a terminar trayendo el reino de Dios a la tierra. Pues les cuento que es mentira que eso esté pasando ahorita. Todo lo contrario. La iglesia se está desconvirtiendo. Y el cristianismo ya no es la religión, entre comillas, de más rápido crecimiento en el mundo. Ahora es el Islam. Y cada vez hay menos gente, especialmente en las naciones que un día fueron el manantial para evangelizar a otras naciones. Esas naciones han sacado a Dios de en medio. Cada vez invocan menos su nombre. Si con suerte se quedaron solo con los formalismos religiosos. Pero en muchos casos ya ni eso. Y el mundo ha tenido el testimonio de testimonios de dos mil años para acá a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero se está convirtiendo el mundo no como se supone que debió haber pasado. Amén. Y están los cristianos reflejando a Cristo con cada vez más claridad y poder. No. Ok. Entonces ven por dónde va la cosa. El Señor ha estado dándose a conocer por dos mil y pico de años del lado de su misericordia. El mundo no se quiso convertir ni con esa clase de testimonio. Entonces Dios se va a dar a conocer del lado de la ira. No hay para dónde. Y dentro de muy pronto Él va a tener el deleite de darse a conocer de ese lado también. Amén. A todo el planeta. ¿Qué les parece? Ok. Bueno. ¿Por qué? Porque miren lo que están rechazando. El camino que los lleva a poderse convertir, a poder tener un nuevo corazón. ¿Qué están rechazando? El único camino que los lleva a poder ser justificados o declarados libres de deuda y a ser reconciliados con Dios el Padre. Al único camino que puede, que ofrece y que puede traer un cambio, una transformación, una conversión al corazón. Un cambio de naturaleza al hombre y hacer al hombre ser una persona moralmente recta. Eso es lo que están rechazando. Ok. En otras palabras, están rechazando el amor de Dios. El amor de Dios. Bueno. Entonces, miren lo que ocurre. Jesús empieza a predecir y a hablar explícitamente de lo que va a pasar. Porque su palabra ni siquiera ha hablado de sus propios labios. Hay oca vida en su pueblo. Marcos 13, verso 1. Marcos 13, verso 1. Pero igual, miren, la gran tribulación es el día de la ira de Dios. ¿Cuánto va a durar la gran tribulación? Tres y medio años. Y después de juzgar el pecado, Jesús va a estar aquí mil años. Antes de que sea la edad perfecta. ¿Ven cómo su ira dura? Por un breve tiempo. Pero su misericordia es para siempre. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y aún en su ira, Él manifiesta su poder, su amor, su justicia, su sabiduría, su santidad. ¿Qué otra cosa? Bueno, pero vámonos a Marcos. 13, verso 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Creen que lo impresionaron? Ahora vámonos a la respuesta que nos da Mateo 24. Mateo 24. Les dijo Jesús, aprovechenlo mientras dure, porque no va a durar mucho. Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y por supuesto, después vinieron las preguntas, ¿verdad? Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, pregunta número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo y que no va a quedar piedra sobre piedra. Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y hemos aprendido que Él no respondió en el mismo orden. Lo primero que respondió fue cuáles son las señales del fin del siglo, del versículo 4 al versículo 14. Entonces, en el versículo 15 respondió lo de cuándo va a ser destruido el templo. Y esto es bien importante entenderlo, porque resulta ser que la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70 es profético de lo que va a pasar para la gran tribulación. O sea, la historia se vuelve a repetir, por supuesto a otro nivel, pero los mismos principios se vuelve a repetir. Y por eso es que hay corrientes. Yo he estado sentado en la misma mesa con gente que dice, ya no queda ni una sola profecía por cumplirse, ya todo se cumplió. No, la gran tribulación es lo que pasó en el año 70 cuando destruyeron el templo. Pues sí fue una tribulación para los judíos, pero esa no es la gran tribulación. Lo que pasa es que Dios se mueve por principios, y el mismo principio que operó entonces va a volver a operar. Así es que los términos que se usan para cuando fue destruido el templo, muchos son los mismos términos que se utilizan cuando se habla de la gran tribulación que viene pronto. ¿Lo ven? Porque la historia se vuelve a repetir. Dios no dejó sin testimonio a los hombres de la cruz para acá. Han tenido el testimonio de mártires que han dado su vida por Jesucristo y por lo que creen y por su amor a Cristo. Han tenido el testimonio pues de las visitaciones que ha habido cuando ha habido avivamientos en el pasado. Tienen ojalá el testimonio de buenos cristianos en quienes se nota la obra misericordiosa de Dios y la transmiten con sus acciones, con sus palabras. Amén. Pero igual entonces habrán querido convertir, entonces Dios va a manifestarse del lado de la ira. En Mateo 24, 15 dice Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y esto es bien tremendo porque pasó en tiempos de los romanos en el año 70. Cuando los romanos, Tito, Si leen un poco la historia, no era la intención de Tito destruir el templo y destruir la ciudad, pero de repente algo pasó. Según recuerdo, se encendió un fuego en algún rincón o algo así y de repente Tito mismo ya no pudo detener a sus soldados. Sabemos por la profecía que era la voluntad de Dios que eso pasara. Pero el hecho es que quedó destruido el templo, pero el hecho de que los soldados romanos entraran al templo ya es el cumplimiento de lo que dijo Daniel, la abominación desoladora en el templo. Ahora, ¿se aplica esto al periodo de gran tribulación también? Por supuesto que sí, porque el anticristo, según 2 Tessalonicenses capítulo 2, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, son los mismos principios. Va a volver a suceder. Entonces, ahora entendemos por qué si cabe una gran tribulación dentro del plan de Dios. No es nada nuevo, es algo cíclico que va a volver a pasar. Y Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio del lado de su misericordia. Bueno, pues se va a dar a conocer del lado de la ira. No será la primera vez. ¿Lo ven? Amén. Es bien importante tener estos cuadros porque uno oye de todo allá afuera. ¿Verdad? No, tribulación eso ya no hay y quién sabe qué más cosas. Ok. Marcos 24, 15. Pues, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y podrían leer un poquito la historia de Israel en esos días. ¿Se acuerdan que estaban cuando vimos a los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, y vimos a los celotes? Había un grupo de gente, los celotes. Ellos eran como terroristas. Ellos sí usaban las armas. Y empezaron a levantarse en contra de la autoridad de los romanos. Y los romanos empezaron a apagar todas estas pequeñas revoluciones que hubo hasta que la revolución se hizo más grande. Y los celotes tuvieron mucho que ver con esto. Entonces, ahí fue donde el emperador mandó a sus ejércitos a acallar esta revolución que estaban provocando los celotes y todos estos grupos de personas. Entonces, el Señor está hablando de esos días. Fue horrible cuando entraron los romanos. Y hubo, este último grupo de celotes se escondieron, creo que en lo que llaman la fortaleza Antonia, que era la casa de Herodes, algo así. Era una fortaleza. Y finalmente terminaron suicidándose todos allí cuando se vieron ya copados, porque por orgullo dijeron, pues no muramos en manos de los romanos para que no digan, nosotros los matamos. Fueron días horribles cuando llegaron los romanos a hacer pedazos Jerusalén y el templo. Podrían leer un poco de esa historia. Entonces, por supuesto que está refiriéndose a eso. Pero estas cosas aplican a la gran tribulación y a lo que va a pasar entonces también. Dice, más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Y me han preguntado por esto. Y yo lo veo en un plano muy natural. O sea, si están esperando bebés, ¿se imaginan tratar de huir en esa condición? ¿Verdad? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces, ahora, fíjense pues, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí está hablando de lo que va a pasar en el futuro. De lo cual, lo que pasó en el año 70 es una figura. O fue una muestra a pequeña escala. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Ok? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería a salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esa es la gran tribulación que va a durar tres años y medio. Así es que, bueno, Jesús ya está diciéndoles, miren, ustedes no se van a convertir. Mi palabra no haya que vivir en ustedes. Me van a matar, me van a mandar a la cruz. Y en el año 70 entonces lo que va a ocurrir es que, pues como no quisieron del lado de la misericordia, Dios se va a manifestar del lado de la ira y va a pasar todo esto. En Lucas 21, 20 dice, Lucas 21, verso 20. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está hablando del año 70. Entonces los que estén en Judea huían a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella porque son días de retribución o de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas o días de ira, ¿verdad? Entonces dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Aquí está hablando todo el tiempo del año 70. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tremendo. Y así ha sido. Jerusalén ha estado en poder de los otomanos y ha estado en poder de los quién sabe quién es más. Ha estado en poder hasta de la corona británica. ¿Verdad? Ahora pues Jerusalén le pertenece a Israel pero no sin trifulca porque pues resulta que los palestinos ya vivían ahí antes, ¿verdad? Esa es la razón de por qué el problema es tan complicado en esas latitudes. Así es que pues poseen Jerusalén pero todavía no poseen todo el territorio. En fin, el hecho es que el Señor una vez más buscó darse a conocer del lado de la misericordia. No quisieron, entonces vino la ira. Y miren las palabras que usa Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2.14. Cuando Pablo escribió Tesalonicenses aún no ha acontecido la destrucción de Jerusalén. Esto fue escrito antes. Entonces, eso es bien importante irse a otras versiones y ver los tiempos acá, pasado, presente, futuro para tener más exacto el mensaje. Primera de Tesalonicenses 2.14.16. Dice, Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, primero tuvieron a los profetas, luego tuvieron a Jesús, luego tuvieron a los primeros apóstoles, después tuvieron a los discípulos de la siguiente generación. Dice, vuelvo a leer, Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Encima de todo, ya estaban evangelizando a los gentiles y hasta a eso se oponían. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando Pablo escribió esto, todavía no ha venido la ira sobre ellos hasta el extremo. Cuando los traductores tradujeron, ya había pasado. Pero por ejemplo, en la King James dice, Porque la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Esa es una mejor traducción. Lo que está diciendo Pablo es la ira de Dios ya está sobre la nación, ya está sobre la ciudad de Jerusalén, y a los pocos años fue manifestada con la destrucción de la ciudad y del templo y de todo lo demás y la dispersión de los judíos. Amén. ¿Vieron eso? Ok. Así es que vino la ira de Dios hasta el extremo. ¿Estaba justificado Dios? Por supuesto, tuvieron a Moisés, tuvieron a los profetas, tuvieron a Jesús en persona, tuvieron a los primeros apóstoles. No quisieron. Ahora, nuestro mundo moderno tuvo a Jesús. Ajá. Este, tiene el testimonio de la iglesia cristiana desde el año 1 hasta acá y no quiere. Bueno, pues tarde o temprano va a volverse a repetir la historia nada más que a otro nivel. Y como ahora el testimonio no ha sido solo a la nación de Israel, sino a todo el planeta Tierra, pues Dios va a juzgar todo el planeta Tierra y a darse a conocer del lado de la ira como el juez justo a todo el planeta Tierra. Amén. ¿Lo ven? Bueno, eso deja introducido el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y por qué tal cosa? Pues porque Dios va a seguir dándose a conocer, no importa cómo. Y Él, en el libro de Apocalipsis, se da a conocer básicamente como el juez justo del lado de la ira, pero sigue siendo el mismo Dios amoroso, sabio, misericordioso y bondadoso, ¿verdad? Nada más, pues si no van a aprender de una manera, tienen que aprender de otra. ¿Está claro? Serio, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios que nosotros sí respondimos y todo esto se lo debemos a Dios también. Amén. Así es que esa es una cosa que el Señor está haciendo, dándose a conocer a los hombres. Ese ha sido uno de los grandes ministerios del Señor Jesucristo toda la vida, el de darse a conocer y hoy lo hace de manera personal porque lo hace, pero lo hace a través de su iglesia, a través de nosotros. Y creo que antes de entrar al libro de Apocalipsis, porque pues tenemos que seguir la historia de Jesús con ese libro, pero vamos a ver un poquito más cómo el Señor busca darse a conocer a través de nosotros. Mientras estemos aquí, el Señor todavía tiene testimonio de su nombre, de su naturaleza aquí sobre la tierra y nosotros fuimos llamados a ser testigos fieles suyos, así es que tenemos una tarea maravillosa que sacar todavía. Amén. Bueno, dejémoslo allí. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Qué privilegiados somos, qué dichosos somos, pero seamos fieles testigos del Señor Jesucristo. Pongámonos en pie y vamos a darle toda la gloria al Señor. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias y a darte la gloria. Señor, por lo sabio de tus caminos y Padre, por el amor con el que tú buscas darte a conocer a los hombres. Gracias, porque podemos ver tu naturaleza de tardo para la ira en la paciencia que tienes en buscar darte a conocer de mil maneras para que el hombre te conozca, para que el hombre se vuelva a ti, para que el hombre entienda. Gracias que un día llegaste a nosotros y tu palabra por tu gracia y misericordia hacía yo cabida en nosotros y enos aquí. Ahora, ayúdanos a responderte, Señor Dios, de la manera más completa posible y ayúdanos a ser fieles testigos tuyos mientras nos tengas en esta tierra. Señor, ayúdanos a ser nuestra parte dándote a conocer, bendito Dios, te lo rogamos, salvando almas, el que salva almas es sabio. Señor, ayúdanos a no dormirnos, a no aletargarnos, bendito Señor y ayúdanos también a anunciarle a este mundo que la ira viene, pero tú estás dándole al hombre la oportunidad para convertirse y volverse a Dios. Padre, gracias, te amamos, gracias por tu palabra, por tus caminos, por tu amor, por la manera como tratas con tu creación, Señor. Gracias por este día, por lo que hemos estudiado, Padre, oro que dé mucho fruto en nuestros corazones y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dios los bendiga a todos.